¿Tu amiguito? ¿Amiguito? Ay, no me hagas enojar, Sandro. ¿Dónde está Tommy? Ah, Tommy. No, Tommy salió con la... en un momento... ¿Me querés decir dónde está Tomás? En la casa. Recién hablé con Humberto. Me dijo que no estaba en la casa. No, pero no. Humberto está instruido para no pasarle llamados. Ni siquiera a mí llamaba. Está malhumorado. Se peleó con la madre. Ah, y bueno. Que mejor que hable conmigo. Que soy la novia y lo puedo ayudar. Ya sé lo que pasa. Vas a agarrar este teléfono y lo vas a llamar a Tommy. Sí, sí. Después me pasas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!